Con la cuesta en escena, no me importa la letra Si lo que significas tú es trenzas, tan solo escucha la letra Salta, si realmente me echaba y sin falta, grita Tantos magos que resumen de la cita y calla Si no se es mague o renova, está dando traya Salta, si realmente me echaba y sin falta, grita Tantos magos que resumen de la cita y calla Si no se es mague o renova, está dando traya Y es que salta, si realmente me echaba y sin falta, grita Tantos magos que resumen de la cita y calla Si esto es toda la mala, está dando traya Salta, si realmente me echaba y sin falta, grita Tantos magos que resumen de la cita y calla Si esto es mague o renova, está dando traya Muchas gracias